Sí, contento porque creo que es la primera vez que Los Lagos gana la crono por equipo y el año pasado como tuvieron 15 minutos, 15 segundos perdón y este es mi primer año en los Juegos de la Aracanía. ¿Era una deuda pendiente que tenían Los Lagos de cara a la temporada anterior? Sí, porque la entrenamos mucho, la entrenamos mucho y nos concentramos mucho en la crono por equipo porque el objetivo era ganar la crono por equipo. ¿Qué te pareció el recorrido, el circuito, complicó el viento en algún momento? Sí, de vuelta estaba más pesado el viento, después del giro estaba más pesado pero igual veníamos rodando fuerte igual. Bueno, se sacaron esa mochila de justamente ganar la crono como vos decías. Ahora, ¿cómo van a preparar la etapa de mañana que es evidentemente mucho más exigente? Bueno, al que se sienta mejor nomás ahí, pero siempre por el equipo. Al que se siente mejor le trabajamos mejor nomás y a correr con inteligencia nomás. ¿A quién va dedicado el triunfo? Al equipo entero yo diría porque nos entrenamos mucho por esto.